Con 10 minutos, 9-10 minutos, tenemos muchas noticias, por ejemplo, que continúa la búsqueda del niño que presuntamente sus familiares dicen cayó al río y aún no encuentran, bueno, si está con vida o pereció este niño de unos 9 años. De 9 años. Lo andan buscando y lo andan buscando aguas abajo. Si usted observa, aquí ya es bien retirado de la capital de la república. Ya es bien retirado. Ya les voy a decir porque en la operación de rescate también anda nuestra compañera Dilsey Vázquez. También, otra noticia, quiero decirles, es que en Comayagua, en Comayagua, hubo, hubo, vámonos de inmediato entonces a detallar las noticias. Bueno, vamos a enlazarnos con Dilsey Vázquez porque están vecinos, familiares y miembros del cuerpo de bomberos buscando a este menor que ha desaparecido desde ayer en el río y se mantiene la angustia. Dilsey Vázquez. Este es un informe especial. Así es, muchas gracias compañera César Mejía. En este momento nos encontramos ubicados en la rampa del Vado Cofradía, donde desde ayer pues vecinos se encuentran realizando la búsqueda de este pequeño que desapareció. Ustedes ya tienen varias horas en este lugar, no se van a ir hasta que no encuentren a este pequeño. Así es la voluntad que tenemos de buscarlo hasta que lo encontremos, porque así pues estamos cooperando para eso, para ver si lo podemos encontrar, porque Dios también primero nos va a ayudar a buscarlo también. Tenemos entendido que andan varios equipos por parte de vecinos que se han ubicado en diferentes sectores. Este pues hasta el momento no ha tenido resultado. Andan tres grupos, estamos en búsqueda del niño que desapareció el de ayer a las 12 del día. Bueno compañeros, mostrarles a ustedes la fuerza del agua que en este momento está pasando por este sector del Vado. Según la información que nos detalla, ayer en este puente donde estamos exactamente parados, pues ni siquiera había paso. Usted pasa por este sector regularmente, ayuda a limpiar la calle. Ayer no había paso. No, nada de paso había. Hasta como a las nueve empezaron a pasar los carros. De allí, ya en la tarde ya estaba lleno. Usted no vio que haya pasado el menor. En otros lugares dicen que miraban las manitos del niño. Pues yo no, yo no vi de pasar nada, porque aquí pasa todo de paso. Lo que se mira es basura que pasa. ¿Verdad? Esa es la que puedo decirle yo. Bueno, muchas gracias al caballero, compañeros. En medio de todo ese monte que ustedes observan, en las imágenes a la orilla, anda un gran equipo de estas personas que mencionan que van a ser... Compañera Dilsey, ¿me escucha? Compañera Dilsey. Sí, don Eduardo. Mire, discúlpeme, yo no sé si estoy equivocado, pero este río, el sector donde usted está, donde está este vado, donde está, este no es un puente, es un vado que han hecho ahí, pero la gente lo utiliza como puente. Este es el que va para Cofradía, para Cepate. Este es un informe especial. Dilsey. Así es. Bueno, entonces usted anda bastante largo. Así es, don Eduardo, ellos le llaman el sector de Cofradía. Sí, bueno, este río, este río Cepate, este es el río que ya va, ya le voy a decir dónde, bien adelante de la salida carretera a Olancho. Es donde está ese río, hay que pasarlo, yendo para el proyecto Victoria, para Cepate, Cofradía. Ahí pasa el río, este es el río Mulla, si no estoy equivocado. Mire el caudal, o el Choluteca, como le dice la gente, el Choluteca, mire el caudal que tiene este río. Este río está enorme, está crecido, y ya lo andan buscando bastante aguas abajo. O sea, está hablando de la vía campesina, que era donde se cayó el niño, pero ya lo están buscando bastante adelante, y todavía no lo han encontrado. Así es que, andan los bomberos ahí, compañera. Este es el informe especial. Don Eduardo, en este sector, los bomberos no están. Ellos se han ubicado en otros lugares, entre ellos, ya en Cantarrana, y también en el sitio de donde el niño desapareció. Aquí quienes están, son los vecinos que, de manera voluntaria, se han trasladado e incorporado a esta búsqueda. Bueno, esperamos que encuentren vivo o muerto a esta criatura. Porque la angustia que están viviendo los familiares en estos momentos es comprensible. Ha de ser desesperante lo que están atravesando. Bueno, nueve de la mañana con dieciocho minutos. Seguimos con más.